Este fin de semana regresa a una de las carreras más importantes del circuito ciclístico mundial. Tras estar ausente en 2020 por temas relacionados con las restricciones públicas, la Paris Roubaix se hace presente en el calendario con el tradicional recorrido al que nos tiene acostumbrados y con la novedad de la primera versión femenina, algo que la hace aún más llamativa para los espectadores. La Paris Roubaix también conocida como el infierno del norte, se celebra anualmente desde la ciudad de Compiègne, cerca de la capital francesa, y culmina en el velódromo de Roubaix atravesando varios segmentos agrestes, incluidos algunos tramos de pavé y zonas de carretera destapada. Sumado a ello, las condiciones climáticas poco favorables comúnmente hacen que la carrera transcurra bajo la lluvia y el barro, dando un toque más de dificultad a la cita, y como si fuera poco, los más de 250 kilómetros de trazado constituyen una verdadera prueba de esfuerzo para todo aquel que quiera medirse a tan exigente reto. Este año hace su deduz la prueba en su versión femenina, con un trazado de 117 kilómetros partiendo desde la ciudad de Denain y con llegada también en el velódromo de Roubaix. Entre las participantes se encuentra la élite de la categoría reuniendo a las más destacadas ciclistas del circuito. Destaca la participación de la actual campeona europea de crono Marlene Reusser de Suiza, la danesa Cecilie Utrecht-Ludwig, la campeona mundial de ruta Elisa Balsamo y la multicampeona neerlandesa Annemie van Bloyden del Movistar Team entre otras. Por Latinoamérica únicamente estará presente la corredora Teniel Campbell de Trinidad y Tobago. Por el lado de los hombres el trazado tendrá la misma dureza de costumbre con 258 kilómetros de trazado, y más de 50 kilómetros de terreno adoquinado. El único de los nuestros en la lista de partida es el colombiano Fernando Gaviria quien hará presencia por segunda ocasión. La lista de participantes trae a los grandes especialistas en carreras de un día y que se han destacado a lo largo de 2021 en este tipo de pruebas. Harán presencia en la línea de partida nombres como los de Philippe Gilbert actual campeón de la prueba, Peter Sagan en su última intermersión con el Bora Hansgrohe, Kasper Adgrin del quick step, el sensacional Matthew Van der Poel por el Alpe sin Phoenix, su compatriota Dylan Van Barle de lineas, Giacomo Nitzel del cubeca, Arnaud de Mar del grupama y el belga Wout van der buscará refrendar el favoritismo previo. La carrera masculina podrá verse este domingo por la señal de Eurosports y Teledeportes para España, por ahora no se ha confirmado televisión para Latinoamérica. La prueba femenina tendrá transmisión en directo para Colombia por señal deportes en su canal abierto y por su streaming desde las 2 de la tarde. Dejanos en los comentarios quienes son tus favoritos para ganar la carrera en ambas categorías, para todos un gran abrazo.